Y hoy me dices que te vas, que ya estás harta, que ya no aguantas más Y hoy resulta que te vas, que ya estás harta y no vas a regresar Pero dime que él mi amor te va a amar Para la difunta, como lo hice yo Y hoy me dices que te vas, que ya estás harta, que ya no aguantas más Y hoy resulta que te vas, que ya estás harta y no vas a regresar Pero dime que él mi amor te va a amar, como lo hice yo Y por ti me corté yo la greca, me quité los aretes y traté de cambiar Y por ti me olvidé de la banda, de todos esos fotos y dejé de tomar Y hoy me dices que te vas, que ya estás harta, que ya no aguantas más Y hoy resulta que te vas, que ya estás harta, que ya no vas a regresar canciones y todas esas notas que canten para ti pronto. ¿Qué me dices que te vas? Que ya estás alta, que ya no aguantas más. Yo resulta que te vas, que por otro tú me vas a dejar. Pero dime si él, mi amor, te va a amar como no lo sé yo. Si por mí me volé yo la greña, me quité los aretes y canté de cambiar. Si por mí me olvidé de la raza, de todos esos votos y me fui a curar. Si fui yo, me mandaba las flores y los chocolates en el día del amor. Si fui yo, que llevo serenada, por la madrugada, por la dos. Si fui yo, era yo. Si fui yo, ese pinche loco era yo. Si fui yo, era yo. Si fui yo, que llevo serenada, por la madrugada, por la madrugada. Si fui yo, que llevo serenada, por la madrugada, por la madrugada, por la madrugada. Si fui yo, que llevo serenada, por la madrugada. Si fui yo, que llevo serenada, por la madrugada. Dios que llevo amada, por la madrugada.